Hola princesas, gracias por formar parte de esta familia y por preferir el canal. Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido, les comento que aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar tus prendas, tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras bellezas en recibir y comentar los videos. Para ello vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y también vas a encontrar una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Para la temporada de verano 2023, los conjuntos son la moda. Hoy vamos a visualizarnos con unos de ellos utilizando falda de moda. Los diferentes estilos de faldas que vienen en estos conjuntos te van a encantar. Tanto si eres una mujer joven, así como si eres una mujer madura, vas a encontrar una que vaya con tu estilo y gusto. Los conjuntos juveniles los vemos con faldas cortas y crop top. Unos conjuntos formales los vemos con faldas corte midi en recta o en corte A. Las faldas largas también forman parte de estos looks. Algunos de estos estilos se pueden usar en la playa y en la ciudad. Los conjuntos con faldas largas se ven lindos para usarlos en algún evento casual formal. El calzado puede hacer la diferencia. Utiliza unas sandalias de tacón corrido que se verá bien con el conjunto de falda larga. Los conjuntos con faldas midi lucen lindas con sandalias de tacón fino. Regálame tu like si te gusta el video y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás bastante.